Efectivamente, y vamos a platicar con una chica porque hay muchos, Pablo, que en las últimas semanas hemos sabido que han destacado y que ponen el ejemplo a nivel nacional y el orgullo, por supuesto, de Jalisco en otros países. Y que nadie duda ya del nivel de las instituciones de educación superior que hay aquí, en Jalisco, particularmente aquí en Guadalajara. Y por eso nos da muchísimo gusto tener a la alumna más destacada de una de las instituciones más destacadas en este momento de Guadalajara. Efectivamente, pues platícanos, Pablo. No, pues yo te presento con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a Elizabeth García. Ella es alumna destacada del TEC de Monterrey, aquí del campus Guadalajara, ¿no es así? De la C de Santanita, pero aquí de Guadalajara. Aquí de Guadalajara. Bienvenida. Bienvenida. Ah, muchísimas gracias. ¿Y qué edad tienes? Cuéntanos. 18 años. Estás jovencita. Así es. Apenas, bueno, me acabo de graduar de la prepa. O sea, te acabas de graduar de la prepa y ya eres alumna destacada del TEC. Ajá. Ah, caray, ¿cómo le ha? O sea, imagínate. Sí, claro. O sea, lo que le espera a la niña en la carrera. Ojalá, ojalá, sí sea. ¿Y por qué eres destacada? Platícanos. Dile a la gente por qué eres destacada. Básicamente es como un concurso en el que se abre la convocatoria y de toda la generación nosotros nos convocamos, perdón por repetirlo, y pues ponemos todos los logros que hemos hecho durante los tres años de la preparatoria. Entonces, de toda la generación me dieron este reconocimiento a mí por varios metas que logré y pues gracias a varios equipos y de trabajo muy, muy, muy increíbles. Pero también tienes buen promedio, me imagino. Definitivamente, sí. En estudios. ¿De cuánto es más o menos? Tiene que ser un promedio de más de 85. Mi promedio fue de 90. Cerrado. Mientras que hice tres veranos internacionales, me fui el primer año a China porque estoy estudiando chino. El siguiente año, el siguiente verano me fui a Canadá en el que cursé la materia de filosofía y también estuve perfeccionando mi inglés. Después, hace poco acabamos de ir a Londres a una competencia de negocios en el que en dos semanas tuvimos que crear una compañía totalmente, o sea, nos pusieron un reto para ello. Y pues, gracias a Dios y gracias al super equipo tuvimos el primer lugar. ¿Cuántos se conformaban en este equipo? Seis personas. Seis personas. Seis compañeros tuyos. Ajá, seis compañeros. Y pues también estuve... Oye, pero ¿cómo le haces para ser la alumna destacada? O sea, ¿te pasas todo el día macheteando, estudiando, todo el día estás metida en los libros, en la computadora? Eso nos imaginamos, ¿no, Pablo? Sí, no, sí. Cuando alguien es muy destacado o es el nerd, ¿no? Del salón o... El teto nos dirían. Sí, el teto. No, de hecho... O hasta ñoños les dicen. A los ñoños les dicen también. De hecho, lo increíble de esto es que para poder ser alumno destacado, pues, son muchísimas áreas y desarrollar en diferentes... Desarrollo en diferentes áreas en el que, por ejemplo, también estuve... Fui parte del equipo representativo de voleibol y pues tuve la oportunidad de ir a competencias fuera del... Y también hice grupos estudiantiles en el... Pertenecía a grupos estudiantiles y mi favorito siempre fue un grupo estudiantil que fundé gracias a nueve chicas increíbles... Que se dedicaba al compromiso comunitario, a la labor social. Hicimos varios eventos increíbles. Fuimos a Temajac de Brizuela a entregar junto con otras organizaciones más de 5.400 juguetes en Navidad para los niños. O sea que siempre le ha gustado o te ha gustado participar, por lo que veo, Pablo, pues en grupos, en destacar, haciendo cosas. Definitivamente, definitivamente. Y pues nada es sola. Siempre es con personas que están... estamos trabajando juntos y a mi lado. Y pues también fui vicepresidenta de la Sociedad de Olmos de la Prepa. Y pues la intención... O sea, pues vives en la escuela tú, ¿no? Básicamente. Muchos dicen que la escuela es el segundo hogar, pero para mí fue mi primero. Pero para ti es el primero. Y la gente todo lo que hace, además estudia y tiene que comprometerse con nuestros proyectos, pues todo el día metida en la escuela. Sí, pero pues también, o sea, darle ese espacio a las diferentes áreas de mi vida, como el área familiar, el... Es lo que te iba a contar. Y en lo social, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No, a mí me encanta convivir con las personas, me encanta conocer, salir. No me puedo quedar en mi casa, soy cero machetera. Pero habla Pablo de también salirte de antro. Sí, la fiesta, el novio. La fiesta, el fin de semana. O eso no. No, claro. O sea, sí salgo, pero al novio falta, ¿a verdad? Falta. Falta el novio. Ahí está la tele. Ahí está la tele. No, este... pero... pues de hecho hubo un evento muy coloquial, por así decirlo, en mi escuela, ya para de generación, de último año. Y pues en el anuario, vean como categorías, ¿no? El de los ojos más bonitos, la sonrisa más bonita. Y pues fue por votación y pues me gané la de más social. O sea, tú imagino que eres una jovencita muy, muy informada. Y ya viste el país que tenemos y el país que estamos viviendo. Tú como estudiante destacada, como alguien que promete una gran promesa de ser una gran profesionista y una gran mexicana, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿A México? ¿De México? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo en el país? Sí, o sea, ¿cómo te ves en ese México tan complicado, con tantos problemas, con tantas broncas? ¿Y cómo vas a contribuir, no? No, sencillamente, pues como hay cosas malas, también hay cosas buenas. Pero siempre hay maneras de ayudar y hay maneras de apoyar. Creo que uno, bueno, un pequeño error que cometen muchos es que tienen tantas habilidades, pero se van a otros países a desempeñarlas. Y pues este es mi país y pues a futuro planeo quedarme aquí y apoyar de cierta manera para, porque es un país que tiene muchísimo potencial y con muchísimos alumnos y personas con muchísimas habilidades que definitivamente pueden levantarlo y ponerlo en alto porque... Pero por ejemplo, ahora que has estado en estos programas comunitarios, sociales, que has estado en colonias, en pueblos muy, muy lastimados, pues es eso, o sea, muchas, muchas carencias, muchos problemas, muchas ineficiencias. Sí, definitivamente. Y eso desafortunadamente empieza a pesar más en este país, ¿no? No, sí, y es muy triste ver que está enfrente de nosotros, pero no hacemos nada al respecto. Y ese fue el punto número uno de este grupo estudiantil, porque queremos apoyar a los que menos tienen y más lo necesitan. ¿Cómo? Y sobre todo, ahorita te explico eso, y sobre todo porque nosotros tenemos eso que a veces le hace falta a esa otra persona. Y pues hay otras maneras de ayudar y algo que hemos hecho nosotros que me fascina es ir a los parques o a los lugares famosos de aquí del estado o de la zona metropolitana a regalar abrazos gratis. Y llegamos de la nada con personas y les pudimos que sí les pudimos dar un abrazo. Y créanme que una sonrisa puede ser, puede cambiarle el día a una persona. Y los abrazos también son, pues, medicina para muchos dolores. Y llegamos y te podemos dar un abrazo y las personas reaccionan de manera muy, muy increíble. Y pues creo que todos tenemos una habilidad, un talento que tenemos que encontrarlo y explotarlo al máximo. ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar como carrera profesional? Pues ahorita estoy, bueno, voy a estudiar la carrera de comunicaciones. O sea, vas a ser colega de Ricardo mío. Sí, aquí los voy a ver, ¿verdad? Quiero estudiar comunicaciones y este... ¿Y por qué? ¿Qué quieres ser o para qué quieres estudiar comunicación? ¿Qué te gusta? Me encanta, me encanta estar enfrente de muchas personas. Me encanta platicar, me encanta conversar y en un futuro me encanta escribir. Todo en esa área de ciencias de la comunicación me fascinan, pero antes de entrar a la universidad, he llevado un ritmo de vida un poco pesado y pues me voy a tomar un año antes de entrar a la carrera. Un año sabático. ¿Y qué vas a hacer en ese sabático? No es año sabático. No. O sea, vas a no estudiar, pues, o sea. O sea, no voy a estudiar. ¿Te vas de mochilera? No voy a estudiar a la universidad, pero le cambié el nombre. Se llama Año Universitario Diplomático. Voy a tomar diplomados aquí mismo en la ciudad. Es improbable que me vaya por seis meses a tomar un diplomado en medios digitales. O sea, pero todos estudios, o sea, no te vas a agarrar una mochila e irte a conocer el Shanghai, ¿no? No, para nada. Me encanta explorar y me encanta conocer diferentes... Muy bien. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Me tiene asombrado, pero qué padre, ¿no? Que a esta edad, 18 años, me dices. Así es. Pues tenga tantas ganas y tantas ideas, ¿no? Platicaba, platicaba, Elizabeth, de este grupo, Ricardo, que fueron, de ella, que pertenece, de participar en un concurso de negocios. A Londres. ¿Te parece si hacemos una pausa y invitamos al resto de los compañeros para que vean y nos platiquen en qué consistió esa aventura? Efectivamente. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Esto es Jalisco en Contraste. Continuamos, continuamos en Jalisco en Contraste, Ricardo García. El equipo completo. Efectivamente, Pablo. Es el equipo que fue a Londres. Ya platicábamos con Elizabeth. Y bueno, este es todo el equipo que concursó. Que de eso nos vamos a platicar. O sea, son estudiantes que terminaron la preparatoria y que fueron ya a participar en un concurso de negocios. O sea, como escuela de negocios. Crearon, al parecer, una empresa, tengo entendido. Es el proyecto. A ver, si quieres que se presenten, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo te llamas? Yo soy José Guillermo Escobedo. Mucho gusto. O sea, llego de Santiago. Yo soy Alondra Figueroa. Elizabeth García. Y Sergio, que conocemos. Y Sergio, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Bien, pues platíquenos. ¿Cómo estuvo este proyecto? Es decir, ¿qué les pidieron y qué es lo que hicieron ustedes? Bueno, la competencia cambia con todos los años. Lo que fue este año, lo que fue el reto fue hacer una empresa que siguiera un cierto modelo de negocio. Que en inglés es sharing economy. En español creo que es compañía de compartimiento, por ahí. Y consiste en que haces ser una empresa en donde un tercero hace la función de conector entre dos personas. A una que le sobra algo y a una que le falta algo. Por ejemplo, Uber. Claro. Uber junta a alguien que tiene transporte y tiempo y ganas de llevar a gente con alguien que necesita transporte. Entonces, hicimos una empresa que siguiera eso, pero fue totalmente original y desde cero. ¿Qué tipo de empresa? Que nos des como los detalles. Bueno, esta empresa era básicamente una plataforma en donde la gente pudiera, por ejemplo, algún día me sobra comida. Entonces, yo pongo lo que voy a cocinar y la persona es especialmente para viajeros. Entonces, el viajero ya entra y ve, ah, van a cocinar tal en cierta casa. Entonces, reserva y pues lo que buscamos es que haya como un contacto más cercano con la cultura porque... ¿Pero llega el comer a la casa? Sí. ¿Y le cuesta eso? Sí. ¿Sí le va a costar? Sí, pero... A ver si le sentimos. Una señora está cocinando y ve que va a tener tres comensales, sus dos hijos, pero ella puede cocinar para cinco. Entonces, le sobra para dos personas. Y entonces, lo sube en una plataforma y dice, aquí tengo dos lugares con este menú. Así es. Y entonces, hay dos viajeros, Ricardo García y yo, que estamos de paso. Y se conecta, mi hija. Estamos de paso a la ciudad. Ajá, sí. ¿Así funciona? Sí, así es. Y ya en caso dado, cuando prenden y por la zona le aparecen como dos o tres señoras, Pablo, me imagino, ¿no? ¿Y él puede escoger a dónde va? Así es. ¿Sí? Sí, tú puedes darle al menú, lo que van a cocinar. Y aparta. Y aparta. ¿Y ahí aparece el precio o cada quien da el precio a como...? No, ahí aparece el precio. Ahí aparece el precio. Y después de cálculos, hicimos un mínimo y también hicimos muchísima investigación para poder hacer una investigación previa, tanto para el usuario como para el productor, la persona que vive en la... ¿Y lo aprobaron la empresa? ¿Perdón? ¿Lo aprobaron, hicieron ejercicios prácticos? No, era todo el plan, todo el proyecto y nos dieron diez minutos en frente de toda la competencia. O sea, en diez minutos tenías que presentar esto. Lo de dos semanas. Ajá. Pero la final estuvo increíble. Alguien cuéntale eso. La final en Londres. Hay una pregunta. ¿Ustedes se fueron todos a Londres? Sí. ¿Quiénes pagó el viaje? Nosotros. ¿Nosotros? No, no. Preguntas técnicas, ¿no? Cada uno de ustedes. Bueno, sus papás les pagaron el viaje. Sí. Entonces, llegaron a Londres. ¿Estuvieron cuánto tiempo en Londres? Dos semanas. ¿Y cómo fue eso en Londres, al final? Bueno, durante la competencia, una vez que nos dieron el reto, pues era todo el tiempo estar pensando en una idea. Estaban reunidos trabajando todo el tiempo. ¿Hay un líder, alguien, algún jefe del equipo? Entre todos los. No. ¿Es complicado, no? Todo el mundo, sí. Y pues sí fue, pues buscar y buscar, buscar, hasta que encontramos un proyecto que nos gustara y pues perfeccionarlo, era desvelarse, pues nos apasionamos mucho por el proyecto. Despertábamos pensando en el proyecto, nos dormíamos pensando en el proyecto, en la comida hablábamos del proyecto. De Londres nada. Pero, no. Pues viajamos dos días. Ah, son dos días nada más. O sea, no, o sea, los días que nos dejaron salir fueron dos en realidad. Todo lo demás era para el proyecto. Todo para el proyecto. Pero, pues ahí mismo convives con la competencia y todo, porque en la misma escuela se hospedan todos y pues era platicarse del proyecto, pero en secreto. ¿Y de dónde íbamos? O sea, ustedes de aquí, de Guadalajara, pero ¿cuántos más iban equipos? ¿De dónde? Había equipos de toda Latinoamérica. De Chile. De todo el mundo. Brasil. Y algunas partes de Europa. ¿Y de México? De México, sí. Eran como 10 países y 46 escuelas. 10 países y 46 escuelas. Y era el reto, o sea, que sabías que estabas en competencia con los chilenos, con los ecuatorianos. Y con ellos mismos viajabas y convivías y conocías donde es increíble. O sea, estaba, pues yo puedo ir, ya le era mi rival, mi compañero, yo, muy cuate, muy amigo, pero después ya me ponía a trabajar para ganar. Yo sabía con los brasileños, porque nos hablaban en portugués en el proyecto y nosotros no les entendíamos. No les entendíamos. O sea, con los únicos. Sí, en tal vez. ¿Y cómo fue la presentación? O sea, esos 10 minutos, ¿qué fue en público, con los maestros? ¿Cómo fue? Con los otros equipos. O sea, ¿se representaron a los otros equipos? Sí, o sea, por ejemplo, como primero era una semifinal y nos dividieron en dos sedes. A nosotros nos tocó una donde nos dividieron en tres grupos cada uno, o sea, eran 27 escuelas en esa sede. Y, pues, hace cuenta, grupo A, B y C, ¿no? Y ya en el que nos tocó, pues, ya presentamos enfrente de los otros ocho equipos y ya todos hacen su turno. Y después, cuando terminaron los nueve, pues, ya hasta la noche nos decían quién pasaba. ¿Y quién los calificó? Este, teníamos jueces. Un juez que... ¿Los otros equipos calificaron? No, no, no. ¿Pero sí les hacían preguntas? Sí, al final hacían preguntas de cualquier duda que tuvieran para que, pues, o sea, no hubiera ese malentendido, ¿sabes? Y lo, bueno, estuvo un poco cardíaco porque a nosotros se nos acabó el tiempo en la semifinal, pero el proyecto estaba increíble para los jueces. De hecho, los jueces son de los empresarios súper reconocidos ahí en Londres. Y, pues, justo nos preguntaron lo que nos hacía falta, entonces fue increíble para nosotros. Eso fue acomodando. Ajá. ¿Y qué hicieron con el tiempo? Si no les alcanzó el tiempo. Lo recortamos en la final. Lo interesante fue que nos dimos cuenta de que este tipo de competencias, de negocios, lo que más importa son los números, las cifras, los hechos. Es lo que mueve a los jueces. Entonces, hubo equipos que sí, presentaron muy bien, llena de colores la presentación, muy buena voz y todo, pero les faltó eso, números y datos concretos. Y nosotros nos enfocamos más en eso. ¿Y ya sabías tú que tenías que enfocar a los números? Pues, lo deducimos y al final, siendo que fue lo que nos dio la victoria, que fuimos el equipo que más dio datos numéricos en cuanto a precios. Y que representaba un negocio, finalmente. Definitivamente. O sea, no van a presentar cualquier cosa que fracase, exactamente. Súper realista. Ahora, ¿ustedes tienen, por ejemplo, los derechos, me imagino, de este negocio o se los quedan ellos? No, no. Digo, porque está padre Pablo que vayan de, ¿sabe cuántos países? ¿Cuántos? ¿De dónde me dijiste? ¿De cuántos? ¿De cuántos países? A 10 países. De 10 países a que presenten todos los proyectos y pues ya se queden ellos y los hagan, ¿no? Pero es de ustedes. Ustedes tienen los derechos. Nadie lo puede hacer. No, y de hecho, a futuro, uno de nuestros planes este verano es ir con empresarios para comentarles sobre nuestro plan, a ver si les gusta invertir en nosotros. Y los grupos que tienen, las convenciones, los turistas, pues, jalas de maravilla. Y tendría que ser más barato, me imagino, que ir a un restaurante. Sí. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, para un mexicano sentarse en la mesa de otro mexicano? Un platillo, por ejemplo. ¿Lo tienen visualizado en pesos? ¿Cuánto costaría? Es que nos enfocamos más que nada a viajes al extranjero, por parte de mexicanos, a Europa, específicamente a Italia. Ahí le damos un enfoque muy concreto y también fue lo que nos sirvió. Que es donde le costaría al mexicano por el tipo de cambio, ¿no? Así es. Porque hicimos una encuesta a mucha gente y nos dimos cuenta que el país más necesitado por mexicanos era Italia. ¿Ah, sí? Sí. Y luego, bueno, de hecho, 434 mil mexicanos viajan a Italia cada año. Entonces, lo dividimos entre cuatro periodos durante el año, que son por tres meses cada periodo. Hicimos porcentajes y ahí sacamos todo el presupuesto que necesitábamos. ¿Y hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres. ¿Y eso aplica igual para hombres y mujeres en el proyecto de ustedes? Ah, no, definitivamente. Pero no es para que el extranjero y que llegue a Guadalajara o cualquier parte de la república. Ah, ok. ¿Ese es el futuro? Sí. Sí, como todo negocio inicia desde un punto y ya nuestro plan... Como Uber. Lo que tratan es que se extienda. Sí, exacto. Sí, o sea, primero hicimos de este lado porque, o sea, nosotros somos los que tenemos como la moneda más baja, ¿no? O sea, nosotros tenemos la necesidad de comprar cosas más baratas. Ellos no tanto. Ellos, a su cuenta, llegan y pues un euro, pues 20 pesos, ¿no? Claro. 5 euros ya compraron como la mejor comida que pueden tener aquí, ¿no? Y pues no, no nos servía tanto. Por eso primero vimos de la otra forma que era lo que era más necesitado. Y lo mejor de todo fue la final porque cuando anunciaron que éramos el ganador, subimos por el trofeo que está aquí, de hecho, y teníamos la bandera de México, una bandera gigante que llevábamos y empezaron a gritar, México. Y de recordarlo se me pone la piel chinita porque da muchísimo gusto poder representar a nuestro país, pero dando una muy buena imagen. Qué bien. Y este es el trofeo. Así es. Este es el reconocimiento que ustedes se ganaron. ¿Y únicamente es esto lo que se gana? ¿Un trofeo o algo económico o qué se gana? Está en negociación el premio. ¿Ah, sí? Pero están dando varias opciones y pues cada uno tiene la oportunidad. Ah, les puede dar desde dinero. ¿Cuáles pueden ser las opciones? Hay posibilidades de estudiar en otro país. ¿Es una especie de beca? Una especie de beca también. Tenemos opciones de ir a tomar cursos y pues lo de los empresarios está por verse y todo ello. Finalmente, ¿ustedes van a seguir trabajando como equipo o ya cada quien agarra por su lado? Como equipo. Como equipo, definitivamente. ¿Usted qué va a estudiar? Yo, de hecho, es lo interesante. Todos somos como diferentes, ¿no? Para diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, voy para ingeniería, para mecatrónica. ¿Y tú a qué vas? Derecho. Derecho. Yo voy más al área de diseño. ¿De comunicación? ¿Hay negocios internacionales? Estás de... Pero van a seguir trabajando juntos. ¿En este proyecto, me imagino, no? Obviamente. Sí. Sí, de hecho, somos seis. Una no pudo venir y ella también está enfocada en el área de negocios. Pero es muy interesante tener tantas áreas porque, bueno, en el momento nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, pero en el momento pues cada quien tenía una idea y cada quien tenía una perspectiva y uno quería hacer unas cosas y pues el otro dice, no, pues esto no se puede. O sea, pero sí, yo creo que fue lo bueno que veníamos de áreas tan separadas pues porque creo que nos complementamos bastante. ¿Y de Guadalajara todos? Sí. ¿Sí? Todos en Guadalajara. Por supuesto que sí, maravilloso. Todo lo que pasa en Guadalajara y no nos enteramos hasta que van a Londres al concurso y regresan con un diploma y un trofeo y una negociación del premio. Eso está interesante estar negociando el premio. No, y si me es interesante su proyecto, pero yo tengo una última duda. ¿Qué pasa si alguien que escuchó, que estuvo, que nos está viendo, se le antoja hacer eso o qué? Ah, por eso tenemos toda la planeación súper específica y detallada después de muchísimo, este, de mucho leer, de mucho investigar y lo que se comparte, se proyecta, es lo general, por así decirlo, es poco. Ah, es lo general. Nosotros tenemos nuestro secreto. No las enseño. Nuestro, ¿cómo se dice? La receta secreta. Pues muchísimas gracias, muchachos, Pablo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. A mí sí me gustaría que más adelante, un par de años, los volviéramos a entrevistar, Ricardo. A ver cómo van. Y ya que nos digan cuál es esa plataforma para podernos ir a Europa, Pablo, a Italia. A Italia a comer, imagínate. Y que ya nos reciba una señora italiana. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, jóvenes. No, al contrario. Gracias por estar por nosotros esta noche aquí. Felicidades a todos. Gracias. Continuamos con otro grupo de jóvenes. Hay más mentes brillantes, talentosos, Pablo. Nosotros regresamos. Regresamos. Necesitamos...